Ricuras de San Antonio, un sitio exclusivo donde usted disfrute del mejor ambiente familiar. Ricuras de San Antonio, panadería, pastelería, repostería, tortas para toda vocación y no lo olvide, nuestra especialidad, el mejor pan de queso y boñuelo de la ciudad. Además tenemos ricos tamales de cerdo. Visítenos, Ricuras de San Antonio, en la calle 18 con carrera 26 esquina. Y a propósito, en las fiestas de la Virgen del Carmen, pégase la paradita en Ricuras de San Antonio, calle 18 con carrera 26 esquina. Ricuras de San Antonio, Ricuras de San Antonio, Ricuras de San Antonio.